Vamos a cambiar de información, vamos con temas económicos. A partir de esta jornada en Cochabamba se pone a disposición y se comercializa el nuevo combustible, la gasolina especial al mismo precio, pero con mayor octanaje. A partir de este lunes en Cochabamba, alrededor de 180 surtidores comenzaron a vender la nueva gasolina de 87 octanos, que estará mezclada en 8% con alcohol anhidro. A diferencia de la Super Etanol 92 y de la RON 91, como se hizo en un principio, esta gasolina se va a comenzar a vender en Cochabamba en todos sus surtidores, no solamente en algunos. O sea, la macana en este sentido ha sido que, o sea, de los 200 y más surtidores que hay en Cochabamba, solamente una porción ha hecho los trámites correctamente. El representante de la Asociación de Surtidores de Cochabamba informó que el nuevo combustible mantendrá el precio de la gasolina especial de 3.74 bolivianos el litro. El precio final al cliente, o sea, va a ser el mismo. Eso no va a cambiar. Va a ser 3.74, por eso no estamos haciendo muchos cambios. En lo que sí va a variar es el tema de la comisión al surtidor, ¿no? Nosotros teníamos una comisión sobre la gasolina especial de 0.22 centavos por cada litro, ahora tenemos 0.25 centavos por cada litro. Entre tanto, la gasolina especial será paulatinamente retirada del mercado, informó Beisaga. Gracias.